Si cuenta, tu tarjeta de crédito se ha vuelto un ladrillo por los saldos de intereses, cámbala por la nueva Serfin Life y paga hasta 40% el menos de intereses. Ven con tu ladrillo de cualquier banco, transferimos tu saldo a Serfin Life y siempre vas a pagar intereses laicos. Serfin Life, la tarjeta de intereses bajos.